¡Saltar! ¡Ya! ¡Atención, escolta! ¡Cubría, banderada! ¡Ya! ¡Columna por uno con paso corto! ¡Ya! Muy buenos días. Muchas gracias por permitirnos estar aquí en San Miguel Octopan, en El Viva. Que aquí está el personal de presidencia municipal también en este evento, porque lunes con lunes estamos yendo a las escuelas, a primarias, a secundarias, también a niveles de preparatoria, a vivas, y estamos yendo a institutos y demás. Y por eso estamos yendo a las escuelas, a promover las acciones cívicas, el comportamiento responsable y respetuoso ante nuestros lábaros patrios, pero también a traerles un mensaje. Bueno, ustedes se han dado cuenta, seguramente por Twitter, a ver, esta dinámica y nueva tecnológica, pues nos da la posibilidad de posicionarnos, de que varias personas nos conozcan, de que varias personas nosotros tengamos el contacto. Pero también, esta nueva tecnología, también trae consecuencias, y muchas de las veces pueden ser consecuencias negativas también para los jóvenes. Porque puede aparecer por ahí, alguna invitación de que, bueno, pues ven a mi fiesta, ¿verdad? Ven a mi fiesta, va a ser entrada gratis, va a haber cheves gratis, ¿verdad? O en algunas otras ocasiones dicen, no, está bien, pues tómate dos y luego te doy una, ¿verdad? También, por ahí nos pueden invitar los amigos, o por otro lado. También puede decir, a ver, pues acá vas a tener un empleo fabuloso. Acá te vamos a dar, inmediatamente te vamos a dar empleo, sobre todo a veces en el ámbito de las muchachas, de mujercitas, ¿verdad? Que invitan mucho, pues a participar en concursos de belleza y cosas de ese tipo. Y que a veces viene una mala información, y no sabemos lo que hay detrás. Son mujeres y hombres que están dedicando parte de su vida, parte de su juventud, a prepararse, a capacitarse, a formarse. Y esa parte de la formación, no solamente en conocimientos, es importante, sino también la formación como ciudadanos corresponsables de lo que ahora, en esta globalización, estamos viviendo. Las escuelas es formarlos en conocimientos, formarlos y prepararlos para lo que ustedes decidan hacer en su vida, en el ámbito profesional. Fíjense qué tan importantes a veces, que nos dicen, a ver, nos hemos dado cuenta que dicen, ah, es que por allá hay mucha inseguridad, es que aquí hay mucha inseguridad, es que allá no hacen esto, es que allá está sucio, es que allá, es que allá, es que allá, es que allá, y ellos, y ellos, y ellos, y ellos. Pero también lo importante es decir, ¿yo qué he hecho? Para que no haya inseguridad, ¿yo qué he hecho para dar seguridad? ¿Yo qué he hecho para tener limpio mi San Miguel Octopan? ¿Yo qué he hecho para promover que mis calles se pavimenten? Y ahorita estoy viendo precisamente que esta entrada principal, hay que arreglarla. ¿Verdad que sí? ¿Quién dice que sí? A ver. ¡Ay, sí, ¿verdad? ¡Bien! ¡Eso es! ¡Eso es lo que tenemos que hacer entre todos! Ustedes son líderes, muchachos. Pueden hacer mucho por San Miguel Octopan, y por consecuencia van a hacer más por su ciudad, por su municipio, por Celaya, porque todos somos de Celaya. El municipio requiere de estos jóvenes comprometidos con su San Miguel Octopan. Que hablen, que se quejen también, pero que lo hagan con responsabilidad. En donde está el señalamiento, donde está la queja, ahí está mi compromiso. Ponerlo ante todo. Aquella persona que dialoga, aquella persona que dice, yo no estoy de acuerdo con esto, pero estoy dispuesto a ser parte para que se corrija, esos son los líderes, esos son los jóvenes de San Miguel Octopan. Los que se comprometen, los que dan, los que dicen, aquí estoy, no me gusta esto, pero ¿en qué puedo ayudar? Bueno, vamos a cambiar aquí los tableros que tienen. Se los vamos a poner nuevos, así como vamos a instalar las redes de aquí de las canchas. y también vamos a poner un equipo de sonido de 15 mil pesos, ¿verdad, director? Que también necesitaban este equipo. Cuente con ello, por favor, director. Así como también, también, les trajimos unos balones, ¿verdad? De básquet y de fútbol. ¡Bien! 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 Una comunidad muy importante, por supuesto, es con una población de las mayoritarias aquí de habitantes en el municipio. Yo considero que debemos de meter más apoyo aquí a San Miguel Octopan. Estamos ahorita con alrededor de 160 millones de pesos trabajando en todo el municipio para pavimentaciones de calles en este programa de tu calle y, bueno, con la finalidad de que podamos también traer este programa aquí a San Miguel Octopan. Sobre todo en la avenida principal debemos de darle una imagen distinta aquí a San Miguel Octopan y tener la posibilidad de entre todos trabajar. Yo convocaría a San Miguel a que nos organicemos, a que coordinemos, a que de manera propositiva, ante todo con una actitud siempre de una colaboración mutua, de poder trabajar por San Miguel Octopan. Se merezca. Estas pavimentaciones van encaminadas hacia avenidas principales de acceso sobre todo en comunidades en esta zona y también a las calles que no tienen o las escuelas que no tienen pavimentación en su calle que está muy próxima a esta. Entonces, pues bueno, entre esas acciones, otras como el Instituto Municipal de la Mujer que también son, San Miguel Octopan sería una comunidad apta para poder llegar con estos programas que a través del Instituto de la Mujer realicemos, a través del Instituto de la Juventud también. ¿Qué representa el Consejo Comunitario para la comunidad? Bueno, el Consejo Comunitario tiene funciones muy importantes como las definiciones de acciones, de obras, de actividades que pueden venir precisamente a abonar al tema de San Miguel Octopan. Pues bueno, yo haría una invitación a que todos trabajaran de manera coordinada, de manera tal que pudiera dar la posibilidad de que San Miguel Octopan pudiera ser una de las comunidades mejor posicionadas también en nuestro municipio de Seraya, así como lo ha sido ya en infraestructuras en Rincón de Tamayo. Tenemos el acceso también a San Juan de la Vega en una proyección para este año, ya ampliando un poco la carretera y dándole una mejor imagen al acceso de San Juan de la Vega, San Antonio Gallardo y también aquí en San Miguel Octopan. Creemos que no puede ser la excepción y pues bueno, por ello es que me interesa mucho mi trabajar con San Miguel Octopan. Quiero decir que hay gente muy propositiva en San Miguel Octopan. Yo, el día de hoy, bueno, pues lo vemos aquí en este Viva, los jóvenes muy participativos, colaboradores y en ese sentido, pues bueno, muy motivados también para seguir trabajando por San Miguel Octopan. Yo creo que entre todos podemos lograr mucho. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias, gracias.